Fui al río a leer. Una invitación a ir al río que prefieras. A leer un libro elegido libremente. Y postear en redes sociales una foto que resuma la experiencia. Acompañada por el nombre del río y el hashtag Fui al río a leer. Nuestros ríos nos esperan para leer.